Hoy reciclamos tapa de torta. Vamos a utilizar esta tapa que le vamos a poner desmoldante y ahora vamos a utilizar resina cerámica que vamos a volcar en forma de lluvia y vamos a censurarnos que no nos queden grumos. Sacamos todas las burbujitas de aire que pueda tener y con un palito de escoba corté cuatro taquitos de madera. Ahora sí, desmoldamos después de 72 horas, fíjense lo que quedó. Pintamos de blanco en este caso y voy a utilizar estos vitrificables de Susana Espíndola de flores. Una grande en el centro y alrededor más chiquititas. Hacemos la composición, la ponemos en el agua y fíjense, en este momento es cuando ponemos barniz y apoyamos la flor y sacamos toda burbujita de agua que pueda tener. Luego barnizamos todo el trabajo y ahora sí, hacemos un borde en azul y salpicamos también todo alrededor. Y fíjense lo que queda este trabajo. Buenísimo para apoyar tortas o lo que les guste de apoyar. Así que bueno, es súper fácil.